Después de que Zoe nos cosiera la mano al brazo, nos despertamos en una extraña cena. Marguerite, ¿el chico va a comer? ¿Quiere comerse la cena? Vete, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Ya está para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come, no se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial. Ven aquí, chico. Las caras de Lucas no tienen precio. ¡No, joder! Seguro que es el polioza, ¿eh? Malditos cerdos. Ahora vengo a contactar. Bueno, hay que moverse rápido de esta casa y salir de aquí antes de que venga otra vez a por nosotros. Por suerte, las ataduras eran muy sencillas. No parecen haber estudiado mucho cómo atar nudos. No, i no. ¡Suscríbete! ¿Qué demonios es lo que estará mirando por la ventana este hombre? ¡Hostia puta! ¡Viene a por mí! El caso es que hay que salir de aquí cagando leches. Voy a cerrar las puertas para evitar que venga a por mí. Al menos si cierro esas dos puertas y las abré, sabré que ha abierto la puerta y sabré dónde está sin tener que asomarme y mirarle. Ya ha abierto una. Ha abierto la otra. Creo que ahora seguro salir. Vámonos de aquí cagando leches. La idea es que no me descubra. Vamos a cerrar otra vez. Vale, acaba de abrir la puerta de nuevo. Esta llave. Ahí está. Parece que no me ve. Tiene que cambiarse de gafas. Voy a asomarme porque aquí no hay puertas y no puedo... Oh, vaya. Sigue ahí. Vale, por arte de magia ha desaparecido. Voy con sus pasos. Está por la habitación de la izquierda. Cerrar esta puerta para no encontrarme a ver cara. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Prisa, reprisa. Ábrete. Ábrete. Se abre despacito la trampilla también. Creo que me he librado de ese hombre. Esta es la sala segura. Aquí no me puede ocurrir nada. ¿El teléfono? Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta... Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, si esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Menudo encanto. ¡Abra! ¡Abra! Tiene que ayudarme. Eh, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? Estoy perdón. Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale. Le contaré lo que sé. Bien. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Es gracioso que haya dicho eso. Oficial. Ayúdame. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quieres ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. Al garaje. Ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente no me creería. Inténtenle. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! ¡Ve a subirla! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! ¡Voy a mataros a todos! ¡Voy a mataros a todos! Acabemos con esto tú y yo. ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no! ¡Es el final! ¡Eso sabes! ¡Joder! ¡Joder! No, 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 no. No es muy normal que Jack Baker se haya disparado con nuestra propia pistola en la cabeza. Evidentemente todos los jugadores de Resident Evil ya sabemos que eso es muy extraño y que la cosa no ha terminado ahí. Sería demasiado absurdo, ¿verdad? Esta estatuilla dorada de un toro sin cabeza nos servirá para abrir la puerta de antes, así que vamos para allá. Hasta el momento hemos podido escapar de los Baker, por el momento, pero tenemos que salir de esta casa. Aquí no estamos nada seguros. Al menos tenemos que buscar a Mía y saber su paradero. No os puedo enseñar lo que tengo en el baúl, lo siento mucho. Sería un spoiler para algunos de vosotros. Tampoco os recomiendo que le deis a la pausa para que veáis el frame de los objetos que tengo guardados en el baúl. Más adelante tendréis un vídeo con un recopilatorio de todos los documentos que os podéis encontrar en Resident Evil 7 y todo lo que van siendo los secretos y tal. Además de eso, explicados, para que entendáis un poco más el juego. Aquí tenemos la cabeza, una de ellas para poder abrir la puerta. Vamos a colocarla. Pero recibimos una llamada. Parece la foto de una niña pequeña. O no tan pequeña. Evelyn. Ahí tenemos a aquella anciana que siempre nos encontraremos. No dice ni mu. El cuadro de las montañas al Clay. Que ese cuadro esté dentro de esta mansión no tiene mucho sentido, pero por una parte nos hace recordar al antiguo Resident Evil 1, donde el suceso del virus empezó en las montañas al Clay. Fue algo bastante interesante. Puede que me esté equivocando, ¿vale? Pero yo creo que fue así. Las montañas al Clay tienen mucho que ver con anteriores Resident Evil. Para que lo sepáis. Y ese cuadro estaba ahí por algo. Aquí tenemos la estatua de madera, que necesitaremos más adelante. Para el cuadro de las hongas. Es la hostia de la gracia, seguro que es mejor que morir. Mi pequeña nos ha bendecido. Y siempre llego sin negar a mí. Una navaja no creo que vaya a poderle hacer mucho. Como puedes ver, la familia solo es parte de su bendición. Lo que en resumen significa... Que estás jodido. ¿Quieres suerte? ¿Quieres suerte? Así es como... Se noquea... A Baker. Como ya os había dicho antes me pareció muy extraño que disparándole en la cabeza ya le reventaseis la cabeza y se acabó De hecho él fue el que se metió la pistola en la boca Una cinta de vídeo En la cual pone mía Vamos a reproducirla Por lo que se ve por la fecha parece bastante reciente esta cinta Para los que no os enteréis Esta cinta es después de haber sido capturados Nos has dado un susto de muerte jovencita No puedo dejar que vuelva a cogerme Por aquí mamá No puedo dejar de romperme la cabeza por tus mierdas Niña Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No te entiendo Esto es Luna, ven y Esta casa Esta casa Hizo más batallas de las que te imaginas Lo sabe Si yo lo entiendo Por eso Sé lo que tú y Zoe estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Están hablando del protagonista Ethan Al parecer tanto Mia como una tal Zoe Están planeando hacer algo con él O al menos es lo que está diciendo la loca de Margerite Baker Eso nos hace sospechar bastante ¿Qué demonios está ocurriendo? Y si seremos traicionados por Mia Al menos a mí me lo está haciendo pensar Y es muy extraño A Mia ya no la miras con los mismos ojos Con los que la mirabas antes Puedes ser una traidora Pueden estar intentando experimentar contigo Pueden ser mil cosas Pueden ser halos con fotos Y es un otoño Hasta otra vez Y es un otoño Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. Abrimos nuestro hogar. Abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces tú? Abrimos nuestro hogar. 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 Abr Ella te quiere Quiere que seamos una familia Maldita sea Tú Tú Todo lo que te pedimos es que aceptes Su puto regalo Su puto regalo Que Si os acordáis Cuando entrábamos Con Ethan En la mansión En la entrada ponía Acepta su regalo Escrito en inglés Evidentemente Accept your Herkir ¿De qué regalo están hablando? La pequeña Evie Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? De ahora en adelante Tendremos que pensar Que el nombre De la pequeña Evelyn O Evie Puede ser bastante Importante en la historia Ya lo hemos visto En aquella foto Al parecer Esa niña Es Evelyn Ignorar tu parte de la culpa ¿Qué culpa tiene mía De todo lo que esté ocurriendo Ahora mismo? Una foto Esa parece Evelyn Y la otra chica Espero que os haya gustado Este capítulo 2 Pronto tendréis el 3 Siento el retraso De este último No os preocupéis ¿Qué te han hecho mía? Que el próximo vendrá Bastante más pronto De lo que pensáis Os lo prometo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros a mi canal Y ya sabéis Lo que va siendo La campanita De las notificaciones Activarla Para estar siempre atentos De cuando vaya a subir Un nuevo capítulo O más información Sobre Resident Evil O más vídeos